¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Si era mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Temía que también utilizaras de mi perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Si era mentira, todo mentira ¿Y para qué llorar todo este río y mar? Si era mentira, todo mentira No, 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 oh, 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 oh Gracias.